Me encanta dormir contigo después de hacer el amor Como un rayito de sol que alumbra mi cuerpo herido Me encanta dormir contigo después de hacer el amor Como un maquillito ascensor que me eleva hacia el destino Me encanta dormir contigo porque no existe en la gente Nadie que pueda embrujarme como tú instantáneamente Me encanta dormir contigo y cuando no estés presente No voy a extrañarte, te sueño siempre, por siempre estarás conmigo Hola amigos y amigas de Diario Extra, adivinen con quién estamos Estamos con los legendarios Crux Encarnat Que han anunciado un reencuentro luego de 17 años Y primero les vamos a preguntar algo elemental ¿Han leído ustedes el Diario Extra? Claro ¿Qué has leído de esto? Pues las noticias más... ¿Más interesantes? Sí, más interesantes Más candentes Más candentes, esa es la palabra que estamos buscando ¿Qué has leído tú de esto? La parte de fútbol, la parte del espectáculo Las chicas lindas que salen también El lunes sexy Exacto Nadie se perde el lunes sexy acá ¿Qué has leído tú de Diario? He leído el Diario Extra enteramente desde la portada hasta el final Pero antes era cuando era más sangriento, era más chévere Hay que ponerle un poco de sangre quizá ¿Tú qué has leído? Los encabezados, ¿no? Que se pueden ver a kilómetros de distancia Entonces si hay una noticia Vas a saberla porque se la puedes leer a la persona que está a 10 metros Esa es una de las características de Diario Extra Y también, bueno, les quería preguntar un poco ¿Cómo es eso de abrir el camino musical ecuatoriano con machete? ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros empezamos La gente de la radio no estaba acostumbrada a poner música nacional Más de nuestro género, chicha ponían, ¿no? Pero nuestro género era algo totalmente ajeno para las radios FM Entonces cuando llegamos era así como Pero en serio, la gente le va a gustar O sea, teníamos que discutir, teníamos que hacernos los amigos O sea, era todo un proceso, no era así como Aquí está, sino teníamos que ver, ¿no? De verdad, esta música así va a funcionar, escúchala Íbamos de DJ en DJ dejándoles el material Hicimos cosas, por ejemplo, hasta empapelar la ciudad con pósters nuestros Nosotros mismos Íbamos y poníamos en todos los locales, en las paredes Como para que la gente vea y pida en la radio nuestra música O sea, teníamos todo lo que se da por sentado ahora De lo que es sonar en los medios, tener un video Todo eso lo hicimos cuando no existía Entonces fue un proceso largo de descubrimiento No teníamos tutoriales, no había nadie que nos pueda decir No había YouTube Y nadie que nos, o sea, nadie nos decía Haz como nosotros, que a nosotros nos salió Nosotros fuimos los primeros, ¿no? Entonces fuimos una generación Estuvieron ahí también los Tercer Mundo, los Tranzas Y creo que los tres, básicamente O de repente los Intrépidos también estaban en esa época Gente que, los Clip, los Raid, creo que sea Contravía Gente que teníamos que ir inventando Cómo hacer para poder tocar Para tener plazas para poder conversar con la gente Este, un proceso, no es, no es tan fácil No es tan fácil ¿Creen que ahora quizá con la tecnología Con la digitalización Sea un poco más fácil de llegar al público De formar públicos? Este, de cierta forma sí Pero también es como que una sensación fantasma ¿No? Porque por ahí Que no se sabe si vos pagaste o no pagaste O tus seguidores son reales Si realmente conocen las canciones Ponen un like nada más O sea, con eso es Es muy fácil Pero ganarte al público de verdad Que venga al escenario y te vea O que se gaste un dinero Claro, ahí se ve realmente Bueno, no es lo mismo el número de seguidores Que de asistentes al concierto Por supuesto, innegablemente Nada que ver, nada que ver Porque ya te digo Puedes tener muchísimos seguidores virtuales Pero que esos vayan realmente Como te digo Y se gasten en entrar Y conozcan tus temas Y sepan Sigue siendo igual de real que antes Entonces lo demás Es como un espectro fantasma Perfecto Hemos estado con Crux Encarnac Y les vamos a pedir Que nos den un saludo Para los lectores De Diario Extra Bueno, somos Crux Encarnac Y queremos mandarle un gran abrazo A todos los lectores Bueno, a los que están viendo también No, no están De la Diario Extra Gracias por ver el video Gracias por ver el video